¿Qué es la participación? Pues vamos a, de la charla, de la conferencia, vamos a poder responder estas preguntas y muchas otras que de pronto hayan surgido. Entonces, bueno, yo les empiezo a compartir y empezamos. ¿Vale? ¿Me confirman si se ve? Sí, señora. Perfecto. Bueno, como ya Dani me presentó, pues mi nombre es Ángela María Guerra Cordero. Yo soy máster en salud pública de la Universidad Alcalá de Henares de España, especialista en salud laboral y psicóloga de formación de la UPTC. Así que compartí estos mismos salones y estos mismos espacios que, aunque no estemos habitando hoy, pues son nuestros espacios académicos. He decidido titular la conferencia como hacia una salud mental comunitaria para hoy y para el mañana. Y esto en razón a que espero que los aportes que podamos hacer aquí sean un apoyo y una construcción no solo teórica, sino práctica, para nuestro quehacer como trabajadores de la salud y especialmente, como dije al comienzo, trabajadores de la salud que han tenido una formación en atención primaria de la salud. Entonces, pues empecemos. A ver, la salud mental comunitaria es fundamental para poder atravesar tanto la vida misma como los momentos más complejos. Creo que la mejor escena para una de las mejores escenas que pude haber citado para ejemplificar lo que quiero decir con esto es esta imagen que ustedes están viendo. Esto es una situación que sucedió en unas ciudades de Europa hace algún tiempo y sucedió que un abuelito iba saliendo del metro y de repente ha quedado con su pierna atrapada entre el vagón y el andén. El metro, pues claramente tenía que arrancar porque estos son sistemas programados y pues se imaginarán la angustia de todas las personas y la angustia del abuelito mismo sobre qué iba a pasar con él. Como podemos ver en las imágenes, en la imagen, de repente decenas de personas se unen, se organizan y a una sola voz logran empujar el vagón del metro para que el abuelo finalmente logre liberar su pierna y logre salir de esta situación tan compleja. Y se preguntarán por qué traigo esta foto acá, ¿no? Y lo primero que habrá que decir es que justamente esto trata la salud mental comunitaria, de cómo las comunidades que están organizadas, que tienen cohesión social, que tienen tejido social y que son solidarias, tienen una importante potencia para resolver cualquier problema que se les presente. Este en la cotidianidad, en eventualidades, a lo largo de la vida y por eso necesitamos que la salud mental comunitaria sea una fortaleza instalada en las comunidades. Porque de esto va a depender que podamos transitar la vida de una mejor manera, no solo como individuos, sino como colectivos, y que en momentos complejos, para una muestra al botón de la pandemia, podamos contar con esta solidaridad y esta cohesión social que es la que va a marcar la diferencia. En este sentido, hay una cosa importante cuando hablamos de salud mental, y es que la salud mental, por un lado, siempre ha estado como relegada, y esto no es un misterio, esto se sabe, pero por otro lado, además, la salud mental siempre se ha interpretado como una dimensión aparte de la salud general. Entonces, por un lado, vamos con la salud física, y por otro lado, vamos con la salud mental. Y lo que venimos a decir con este tipo de enfoques es que esto realmente no es tan así. Sí, efectivamente, para efectos académicos, para efectos operativos, sí que se hace una división, digamos, de temas entre salud mental, entre salud orgánica y diferentes especialidades. Lo cierto es que este tipo de enfoques trata de ver la salud mental como parte de una salud integral. No es posible hablar de salud general, de nuestra salud física, sino hablamos también de un cuerpo subjetivo que tiene, que sufre o que vive esas vivencias corporales, y que, por lo tanto, no es real que podamos hacer esa división en lo cotidiano, en la vida real, en la vida de las personas. Así que, estamos, de alguna manera, proponiendo que la salud mental y la salud general son un solo constructo, y que este constructo también viene, o deviene, como diría Jaime Breil, de un proceso histórico. Sí, hablar de salud mental no es lo mismo ahora que hablarla hace un siglo, dos, tres o cuatro siglos. La famosa locura que se hablaba en los primeros momentos, ¿cierto?, ha ido evolucionando, y esa evolución, esa concepción de esa salud mental se da dentro de unas realidades instaladas en un cierto momento, en un cierto contexto, en una cierta realidad social, en una cierta realidad política, incluso en una cierta realidad académica. Basta mirar nada más todas las definiciones en nuestros manuales diagnósticos, cómo han ido cambiando conforme evoluciona el tiempo, y conforme una demanda social y una actitud política, va poniendo en juego diferentes concepciones de esa salud. Así que, otra cosa importante al hablar de salud mental, pasa por entender que si esa salud deviene de un proceso histórico, de un proceso contextual y social, pues habría que entender una primera cosa, y es que es un proceso complejo, que tiene una multideterminación, y en este sentido ampliamos un poquito la mirada. No es solamente la persona con un diálogo interno y que debe resolver cosas internamente, sino que ese diálogo tiene una multideterminación que pasa por diferentes factores, como la misma realidad social, la misma realidad política y la misma realidad económica. Entonces, ¿qué pasa con la salud mental comunitaria? Hay una cosa importante también, y es pensar un poquito de qué depende la salud, de qué depende nuestra salud mental comunitaria, por lo menos a nivel colectivo. Esto es importante, yo voy a hablar de las, digamos, de la salud mental a nivel comunitario, a nivel poblacional. Lo primero que tendríamos que ver es que en nuestra historia reciente, cada vez hay más riqueza, cada vez hay más comodidades, cada vez hay más recursos, y uno pensaría que por estas, digamos, condiciones avanzadas habría una mejor salud mental. Sin embargo, lo cierto es que pareciera que no es tan así. Wilkinson y Piquet hicieron un estudio donde justamente intentaron ver lo que estaba pasando con las realidades de los territorios, las realidades de los países y la enfermedad mental. Y lo primero que encontraron es esto que vemos acá. Al cruzar, al correlacionar variables de desigualdad social de ingresos y la prevalencia de enfermedad mental, lo primero que uno puede ver a simple vista es que conforme aumenta la desigualdad, también empiezan a haber más enfermedades mentales. Y miremos que esto sucede en países que son muy ricos. Miremos, por ejemplo, que hay mayor prevalencia de enfermedad mental en países como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Australia. Uno pensaría que si son potencias económicas, potencias mundiales, pues realmente su gente estaría bien. Pero se presenta esto que Wilkinson y Piquet han llamado la paradoja social de la salud mental. Esto que nos viene a decir, por un lado, y la OMS ya también lo ha señalado textualmente, y es que aunque hayan países ricos, justamente son estos países ricos los que mayor desigualdad están presentando. Ahora, veamos esa otra gráfica. Porcentaje de población que concuerda en que se puede confiar o desconfiar en las personas. Entonces, conforme, vemos más o menos el mismo fenómeno, ¿no? Conforme aumenta la desigualdad de renta, menos personas consideran que se puede confiar en el otro, que el otro es alguien digno de confianza, que el otro es alguien digno de solidaridad, que el otro puede ayudarme a mí en algún sentido. Y esto es muy complejo, porque nos está demostrando, por un lado, que si bien la riqueza es muy importante, ¿cierto?, para los países, para las poblaciones, para las personas, no se trata solo de un asunto de riqueza, sino que se trata de un asunto de distribución de esa riqueza. Veamos entonces, a países que, por más que sean ricos, si tienen mayor desigualdad, lo cierto es que van a tener mayores tasas de violencia, mayores tasas de homicidio, mayor población en prisión. Y estos son, en sí mismo, efectos en la salud mental. Que nosotros tengamos mayor población que está en deserción escolar, siendo este un determinante fundamental de la salud, estamos hablando de efectos puntuales y demostrables de la desigualdad en salud mental. ¿Qué pasa con la salud mental en estas circunstancias, en estos contextos? Pues que se empieza a generar, por ejemplo, una menor posibilidad de ascender en la escala social. ¿Esto qué quiere decir? Que yo vivo mi vida en medio de una precariedad. Y esto no puede generar más que violencias. Con las fuertes implicaciones de la vida cotidiana que puede tener la violencia interpersonal, y no solo interpersonal, sino contra mí misma. ¿Por qué es importante hablar en salud mental comunitaria de la confianza? Porque cuando se rompen los lazos, los vínculos, cuando se fragiliza la conexión con el otro, pues esto deviene en un sufrimiento. ¿Por qué? Porque la desconfianza, la confianza queda alterada. Y quiere decir que yo vivo mi vida defendiéndome del otro. El otro es un alguien del que yo me tengo que proteger. Y en este sentido es muy difícil lograr lazos de solidaridad y lazos que nos permitan, como veíamos en la primera imagen, encontrar un colectivo que pueda organizarse para resolver las condiciones de vida que nos están afectando. Y aquí me parece importante nombrar un ejemplo que, la verdad, uno cuando lo ve dice, no puede ser esto cierto. Y es lo que sucedió en el 2005 con el huracán Katrina, que de pronto la mayoría están todavía muy chiquitos, pero esto fue una tragedia. Y lo que pasó en Nueva Orleans, Estados Unidos. Nueva Orleans, Estados Unidos es uno de los estados, de las ciudades, perdón, más desiguales de Estados Unidos. Y lo difícil de esta situación fue que uno esperaría de que en un momento de catástrofe como un huracán, pues lo primero que lleguen sean ayudas humanitarias, ayudas de rescate, ayudas de sanidad, ayudas de alimentación. Pero en realidad el nivel de desconfianza y por lo tanto de violencia y de individualismo era tal en Nueva Orleans que lo primero que tuvieron que enviar fueron a las fuerzas militares. Uno dice, ¿qué pasa en estos contextos? Y simplemente uno encuentra una asociación directa en que cuando hay espacios en los que yo vivo una precariedad y esa precariedad además se traduce en desigualdad social. Es decir, cuando yo me doy cuenta que hay otros que tienen mucho y que yo no tengo nada, eso genera unas violencias hacia el otro y una individualización en el que yo solo voy a pensar en lo que me concierne a mí y como mucho a los que están a mi alrededor, mi familia y mis amigos más cercanos, pero los otros no me interesan porque los veo como enemigos. Entonces, ¿cómo vivimos esto en Colombia? De acuerdo con estos resultados de 2019 y 2018, el reparto de la pobreza en América Latina pues es terriblemente escandaloso y si miramos el resultado, el dato puntual de Colombia, sabemos que en Colombia hay un 27.6% de pobreza, esto reconocido además oficialmente por el DAN. Dentro de ese 27% de pobreza, que quiere decir que una persona vive con 257 mil pesos al mes, ya calcularán ustedes, pues quién puede vivir pagando vivienda, intentando conseguir alimentación, intentando pagar servicios, a eso súmale el gasto, por ejemplo, en colegios, el gasto de bolsillo en salud, un montón de gastos adicionales, ¿quién podrá vivir con 257 mil pesos? Muchas veces lo hablamos en el salón y decimos que ni los estudiantes podemos vivir con eso. Y esto lo reconoce el DAN y nos viene a decir que para 2018 hay un 27% de la población colombiana en línea de pobreza y un 7.2% en línea de pobreza extrema. Eso quiere decir que más de 13 millones de colombianos y colombianas viven al día con 8 mil 500 pesos, lo cual es absolutamente escandaloso. ¿Quién puede vivir con 8 mil 500 pesos al día? Solo pensemos en cuánto nos gastamos en transporte, en cuánto nos podemos gastar en alimentación. En este sentido, revisa uno los datos de salud mental que los últimos datos oficiales que tenemos a nivel global son los de la encuesta de 2015 y encontramos que el 20% de la población colombiana presentará un trastorno mental a lo largo de su vida. Y uno se empieza a preguntar, habiendo visto, digamos, estas relaciones tan claras que vimos al comienzo, si esto también no se presentará en Colombia, si no tendremos también ahí una relación entre salud mental y pobreza. Veamos además qué pasa con la desigualdad social en nuestro país. Colombia, ah, bueno, importante mencionar, vamos a medirlo por el coeficiente de Gini. Este es un coeficiente por excelencia que se utiliza en el mundo para medir la desigualdad en un país. ¿Cómo se mide? Va de cero a uno y conforme yo más me acerque a uno, pues quiere decir que mi país es más desigual. Conforme yo me acerque más a cero, pues quiere decir que es menos desigual. Colombia, lamentablemente, ocupa el segundo puesto a nivel latinoamericano con un 50.8%. Esto quiere decir, además, que somos el séptimo país más desigual del mundo. Y esto muy anclado a procesos de corrupción, anclado a procesos, digamos, de intermediaciones que han generado, que en Colombia además hayamos incorporado el valor del más vivo. Ahora, miremos cómo se empieza también esto a relacionar con indicadores de salud mental. Miremos, por ejemplo, qué pasa con la tasa de prevalencia de depresión en Colombia. Tiene que es casi de un 20% y vuelve y juega. ¿Acaso tendrá que ver esta relación entre que tengamos una altísima prevalencia en comparación con otros países de Latinoamérica y nuestro altísimo nivel de desigualdad social? De alguna manera empezamos a intuir que efectivamente las condiciones de vida, pero sobre todo las condiciones de desigualdad, tienen que ver con efectos puntuales y tangibles en salud mental. Ahora, miremos, por ejemplo, qué pasa con Brasil, que se presenta también una relación. Una de las mayores tasas de prevalencia se presenta también en Brasil, el país más desigual de América Latina. Adicional a esto, ¿en qué contexto se desarrolla una salud mental? Además de la desigualdad y la pobreza, venimos a encontrarnos en un sistema de salud muy desfinanciado y muy debilitado. Sé que esto puede crear un poco de inquietud, pero a pesar de lo que se pueda decir en algunos espacios y en algunas incluso instituciones muy importantes en términos de salud respecto a que Colombia tiene un excelente sistema de salud, pues claramente estamos viendo que no. Lamentablemente, Colombia tiene un sistema de salud que no es universal, que no está territorializado, que no se sustenta, no se financia por impuestos indirectos como otros modelos de sistemas nacionales de salud, como otros sistemas que son los sistemas nacionales de salud y que además está supremamente concentrado. Esta gráfica me gusta mucho porque demuestra cómo toda la atención sanitaria está muy centralizada, lo que quiere decir que la accesibilidad a estos sistemas, al sistema de salud nuestro, pues no es real. Esta gráfica es de mortalidad infantil y podemos ver cómo la mayor mortalidad infantil se empieza a ver conforme nos vamos hacia la periferia. En tanto, en el centro tenemos mucha menor mortalidad infantil. A eso sumémosle, por ejemplo, la fragmentación que tenemos en nuestro sistema de salud. Esa fragmentación que tiene, que en lo tangible se demuestra en una cantidad de regímenes que de alguna manera condicionan la calidad de la atención y la accesibilidad que yo voy a tener. No es igual que yo tenga un régimen subsidiado a que yo tenga una prepagada, un régimen especial. ¿Y cómo se traduce esto en términos de la salud mental? Como podremos ver aquí, cuando hacemos una relación entre recursos humanos para la atención en salud mental por grupo de ingresos, a simple vista se ve que las personas que en mayor medida pueden acceder a un apoyo psiquiátrico, a un apoyo psicológico, pues está directamente relacionado con el nivel de ingresos. Entonces, digamos que hay dos grandes conclusiones que podemos sacar hasta aquí. De alguna manera, cuando hablamos en términos de salud, hablamos de que se está ejerciendo una doble violencia sobre esa salud y sobre nuestra población colombiana. Por un lado, la pobreza, que ya es bastante escandalosa, y por otro lado, la altísima desigualdad que tiene cristalizaciones puntuales en nuestros modelos de salud y en nuestra prestación de servicios de salud. A esto se suma también una situación, digamos, que incide directamente sobre nuestras formas de vida y tiene que ver con un modelo económico que nosotros tenemos muy centrado en el extractivismo, en la explotación minera, en la explotación de hidrocarburos, y que llegan a los territorios a tener una incidencia y una transformación no solo en la destrucción de biodiversidad, sino en la salud de las poblaciones. Basta conversar con las personas que viven en zonas de alta explotación minera o alta explotación petrolera para saber cómo se han transformado sus vocaciones agrícolas, quedando muy relegada a la soberanía alimentaria, lo cual es un problema no solo en términos de salud física, sino de salud mental. Si tú no tienes para comer, imagínate la angustia que vas a tener. Si tu familia no tiene con qué alimentarse, pues la angustia es desbordante. Ahora, también hay impactos en la vida tangible de los territorios, no solo en la transformación de la vocación económica que tengan en esos territorios, sino que está absolutamente comprobado que en estos territorios se empieza a incrementar la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas y la prostitución, con todos los efectos que esto puede tener en términos de, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, en embarazos no deseados y otra serie de concatenaciones que se empiezan a dar y que empiezan a perjudicar el bienestar y la salud de esos territorios. Otra situación muy compleja en la que se enmarca esta salud mental y en el contexto en el que se enmarca es que hemos adquirido una vida con patrones de consumo hipermodernos. Y esto pasa porque empezamos a generar una agroindustria agroindustria en la que se dan unos movimientos y unas formas de producción de la comida con la que nosotros alimentamos y que termina generando realmente que se produzcan fenómenos como el coronavirus, que está pasando con nuestras formas de alimentación, que está pasando con unos procesos acelerados y de confinamiento de los animales para que nosotros podamos comer a un ritmo acelerado y comer unas grandes cosas procesadas. Esto no lo tenemos que preguntar. ¿Qué pasa también con todas estas cosas que consumimos? ¿Qué pasa con la tecnología que consumimos? Esta que nos obliga y nos dice que ya hay una obsolencia programada y que el celular ya no sirve, que el computador ya no sirve, que esta ya no es la ropa de moda y terminamos jugando estos juegos que tienen un impacto sobre las formas de vida de las personas. Y no solo eso, puse esta fotito del videojuego porque estos patrones modernos de hiperconsumo también nos han llevado a una cosa muy delicada en términos de salud mental y es la negación del otro. La satisfacción y la felicidad ya no es tan compartir con los otros, en encontrarnos con nuestros amigos, en compartir con nuestra familia, sino que hay una satisfacción en la tecnología, en el consumo que de entrada no pasa por el otro. Yo no necesito al otro para ir a consumir, yo no necesito al otro para jugar videojuegos, lo que alimenta un individualismo muy, muy, muy férreo que nos impide actuar de manera colectiva y que nos impide ser solidarios con el otro y que el otro sea solidario conmigo. Entonces, hasta aquí ¿qué podemos decir? Que a nivel colectivo sí que hay un exceso de sufrimiento mental relacionado con todas estas condiciones que he nombrado, que son condiciones de vida y condiciones de desigualdad que están generando un impacto en la salud mental de nuestras poblaciones, de nuestros colectivos y por lo tanto de nuestros individuos. Queda clarísimo que las personas que tienen mayores recursos un mejor estatus, un mayor poder, tienen mejores indicadores de salud salud mental. Ojo, una cosa importante, cuando hablamos de mejores recursos, no estamos hablando de solo los recursos meramente económicos, estamos hablando también de lo que nos hace representativos en una ciudad, en una sociedad y que se traduce en una cosa que los estudiantes de internado ya lo tendrán muy supremamente presente y es que todo esto se termina traduciendo en inequidades en salud mental. ¿Qué son las inequidades en salud mental? Si hay unas condiciones de vida, todo esto que hablamos, una dificultad en la accesibilidad a los servicios de salud, una desigualdad muy marcada, una pobreza que no nos permite conseguir lo que necesitamos para el diario, pues hay un exceso de sufrimiento y ese exceso se traduce como una inequidad en salud, en salud mental puntualmente. ¿Por qué una inequidad? Porque una inequidad es aquella condición de salud que sería evitable y por lo tanto resulta injusto. Esto es muy importante cuando hablamos de la determinación social de la salud mental. Ese sufrimiento que están teniendo las personas por estas condiciones de vida precarias y desiguales son injustas y serían evitables porque hay personas y hay colectivos y hay territorios y hay países que no las están sufriendo. Ahora, ¿cómo se traducen esas inequidades en salud mental en lo cotidiano? Nosotros vamos a ver que hay personas que están mejor y que están peor de salud. Esa mejor condición o esa peor condición de salud mental se da también por unas relaciones de poder, por unas relaciones de autoridad que a veces se vuelven invisibles, intangibles, pero que están ahí todo el tiempo presentes. No es igual ser una persona de estrato 5 a una persona de estrato 1. No es igual en esta sociedad ser mujer que ser hombre o que ser de la comunidad LGTBI. No es igual en esta sociedad ser campesino que ser citadino. Hay unas brechas, unas desigualdades ahí que también tienen impactos en nuestra salud mental y que hace que se creen unos grupos de desventaja social, es decir, unos grupos que de partida están descapitalizados en términos de salud. ¿Por qué? Porque están sufriendo pobreza, están sufriendo explotación, están sufriendo precariedad, están sufriendo inseguridad y esos grupos pueden pasar por muchos. Las personas en condición de discapacidad, los adultos mayores que tanto hablamos ahora con el coronavirus que tenemos que tener mucho cuidado y apoyarlos, pero realmente en la historia reciente por lo menos de nuestra sociedad la realidad es que el adulto mayor es una persona que ya no es productiva y por lo tanto se vuelve en un problema. Entonces, son mensajes contradictorios frente a estos grupos que están en una desventaja social y que lo vemos y que no es un hecho natural que estén en esa desventaja social, sino que es una creación de nuestras formas de vida, de nuestros modelos políticos, de nuestros modelos económicos que los han puesto en esa desventaja. Hablamos también, por ejemplo, de las comunidades campesinas que ya no son dueños de sus tierras, hablamos de las comunidades que se han tenido que ir de sus territorios que han sido desplazados, hablamos de las mujeres que siguen con una carga brutal en términos de cuidado de los hijos, de trabajo, de menor salario, la brecha de salarial entre hombres y mujeres en Colombia está aún en un 17%. Entonces, decimos, sí se están generando unas inequidades que tienen efectos en cómo nos sentimos y en el sufrimiento que estamos teniendo cotidianamente. Ahora, en este contexto, ¿cómo abordar la salud mental? Lo cierto es que históricamente el modelo, la forma de abordar la salud mental que más ha logrado instalarse tanto en lo político como en lo académico, con lo profesional, pues tiene que ver con un fuerte enfoque bioclínico. Entonces, traigo este cuadro aquí que tal vez a ustedes les suene familiar, la que uno lo conozca, que se titula La extracción de la piedra de la locura. Esto es un cuadro del Bosco del siglo XV que se encuentra en el Museo Prado de España y pues uno ve esta imagen y uno dice, bueno, ¿qué pasaba ahí? En esos momentos de edad media, la locura era considerada como algo que estaba dentro del sujeto y que se representaba como una piedra. Entonces, lo que hacían las personas que ni siquiera eran médicos o médicas era tratar de trepanar el cerebro, la cabeza, el cráneo para poder sacar esa supuesta piedra que tenían las personas que tenían algún padecimiento mental y asumían que con eso se iba a curar. Entonces, uno aquí se empieza a cuestionar varias cosas. La primera es, ¿qué estaba pasando con esta sociedad que tenía un pensamiento tan mágico de creer, ¿cierto? Que de repente por alguna obra y gracia divina había aparecido una piedra en la cabeza de la persona y que lo que había que hacer era abrirlo para sacarlo. Y esto también nos habla un poquito de la crueldad y las torturas que históricamente se han llevado adelante cuando hablamos de salimentar. Hablamos de electrochoques, hablamos de lobotomías, hablamos de un montón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ha caracterizado lamentablemente la atención en salud mental y que de manera más reciente en nuestra historia se traduce en lo asilar y en lo manicomial, en el encierro. Pero este, digamos, esta visión de la salud pues ha tenido de alguna manera una trascendencia en nuestra actualidad y es que de alguna manera ha evolucionado a que la enfermedad mental y el padecimiento mental es una cosa que está dentro del sujeto y por lo tanto su abordaje debe ser una cosa para que el sujeto, ¿cierto? unas acciones para que el sujeto repare lo que tiene dentro y que está dañado. Es así un poco el abordaje que en este momento estamos dando, ¿no? Entonces hablamos de el tratamiento desde la psiquiatría con la farmacología, hablamos de los tratamientos desde los diferentes enfoques de la psicología, ya sea desde el psicoanálisis, desde el cognitivo, desde el conductual, desde el sistémico, pero todas coinciden en estar centradas en el individuo. Entonces, con todo lo que hemos hablado surge la pregunta, los malestares emocionales generados por la desigualdad social son un problema justamente de estos individuos o serían un problema de todos. Entonces, Blecher viene a solucionarnos una cosa importante y es que nosotros nos quedamos justamente en esa piedra de la locura. Nosotros siempre nos hemos preocupado por estar aquí en un nivel, en un nivel que vamos a llamar individual. Blecher nos dice que hay cuatro niveles de acción en salud. El nivel A que podríamos entenderlo como el nivel individual, el nivel B que podríamos entenderlo como el nivel grupal. Pensemos, por ejemplo, en los diferentes grupos cotidianos de nuestra vida, por ejemplo, la misma familia, el grupo de la universidad, el grupo de compañeros, el grupo de trabajo, el grupo de música, todos los grupos que podamos, a los que podamos pertenecer. y que existe un nivel C que sería el nivel comunitario y adicionalmente un nivel B que sería un nivel poblacional. Entonces, nosotros nos hemos de alguna manera organizado bien para atender y accionar en el primer nivel, en el nivel individual y tenemos herramientas muy potentes, tenemos marcos conceptuales muy potentes y lógicas muy potentes que nos han permitido llevar adelante una atención más o menos exitosa en términos de salud mental, en términos individuales. Pero, ¿qué ha pasado? Que si nosotros vemos todo este panorama del que venimos hablando, pues resulta que empieza a surgirnos la pregunta de si solo con quedarnos en este nivel de atención sería suficiente para poder abordar la salud mental. Y pues claramente empezamos a decir tal vez no. Entonces, cuando intentamos pasar a los otros niveles de acción ha sucedido una cosa un poco paradójica o por lo menos inquietante y es que hemos tratado de llevar las lógicas, los marcos conceptuales, las herramientas y los instrumentos de una atención individual a otros espacios que tienen otras lógicas y que tienen otras formas de accionar y donde los objetivos serían diferentes. Y ahí deviene un poquito esta concepción cuando hablamos de que lo comunitario es todo lo que hagamos del hospital para afuera. Entonces, si yo por ejemplo voy y hago una, no sé, una charla sobre estilos de vida saludables, sobre estilos de afrontamiento, sobre proyecto de vida, cualquiera que ustedes puedan haber experimentado ya en su recorrido como estudiantes, pues nosotros creemos que si lo hacemos fuera del hospital o fuera del consultorio, pues esto ya se trataría de una acción comunitaria. pero realmente no es así, porque lo que de alguna manera estamos haciendo es llevar los instrumentos y las metodologías que son muy potentes en un nivel individual, pero que conforme salen de ese nivel pierden potencia. Entonces, ¿qué acciones tienen mucha potencia en cada uno de estos niveles? En el nivel A que sería nuestro nivel individual, pues tiene mucha potencia lo que generalmente hacemos, el acompañamiento, la educación, la consejería, la atención, todo esto está muy bien en este nivel. En el nivel B empezamos a ver que tiene mucha potencia aún la educación sanitaria, la organización de atenciones grupales, estas cosas todavía tendrían mucha potencia, pero cuando llegamos al nivel C, estas acciones que generalmente hacemos por acá, ya no tienen igual efecto. ¿Por qué? Porque las comunidades tienen formas particulares de relacionarse, hay intrincados entre los sujetos, entre las personas, que es lo que construye la comunidad. La comunidad no es una suma de sujetos o una suma de familias, la comunidad es un estado mental de un sentimiento de que yo pertenezco a algo, de que yo comparto algo con alguien y pertenezco a un espacio con ese área. Entonces, de lo que hablamos cuando estamos en el nivel C, o sea, en el nivel comunitario, es de acciones comunitarias en salud. Y cuando hablamos del nivel D, que sería el nivel poblacional, estamos hablando de esto que, aunque yo no me conozca con los otros, va a tener incidencia en mi salud. Y, pues, ahí no podemos hablar más que de políticas públicas. Entonces, no sé si voy muy rápido, insisto en que me digan si se está entendiendo o no. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aclarando esto de la acción individual, la acción grupal y la acción comunitaria en salud, ¿cierto? Vamos a tratar de centrarnos en ese aspecto C, en la acción comunitaria para la salud mental comunitaria. ¿Cómo se caracteriza esta, digamos, estas dimensiones? ¿Cuáles son las dimensiones de la salud mental en esta lógica de lo comunitario? Lo primero que habría que decir es que nos desvinculamos un poco, nos descentramos de meramente estar en los espacios de atención sanitaria. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que de alguna manera no, sino en el marco de todo lo que hemos explicado, el sufrimiento mental no se da en los espacios de atención, el sufrimiento mental se da en la cotidianidad, en el espacio en el que yo habito, en mi casa, en mi barrio, en mi colegio, en mi trabajo. Esos espacios que Martín Vergara, que lo nombro acá, denomina espacios de vida. O sea, nosotros nos planteamos andar y poder comprender y poder accionar en esos espacios. Y aquí quiero llamar este ejemplo que me parece precioso porque es un ejemplo cercano a nosotros y es la organización social y la organización comunitaria que se ha dado en el municipio de Taxco, Boyacá. Taxco fue el primer municipio que logró expulsar a las empresas mineras de su territorio. ¿Por qué? Porque estaban acabando con el páramo y la comunidad entendía que el páramo era su fuente de vida y su fuente de salud, que del páramo se alimentaban, que del páramo traían el agua, que del páramo vivían y que la minería en este espacio no solo iba a acabar con su diversidad sino con la tranquilidad que había en el municipio. Entonces, es un ejemplo precioso, muy cercano y que ha sido ejemplo nacional de como la movilización social y la organización social sobre lo que las personas consideran espacios de compartir, espacios que pueden o situaciones que pueden afectar su salud en lo cotidiano o muchas personas empiezan a accionar sobre esas realidades y generan transformaciones tangibles. Esto trajo salud mental comunitaria al municipio porque generó autonomía, generó una defensa del territorio y generó una protección de la salud que en este momento ellos ya tenían. Ahora, no es que la salud mental y esto siempre es una cosa que tengo que aclarar, no es que la salud mental comunitaria niegue la atención ecológica o psiquiátrica, no, 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 al contrario, la pone mucho en valor como parte de una red de atención primaria en salud. ¿Esto qué quiere decir? Por eso el contexto del debilitamiento y las formas de nuestro sistema de salud que está absolutamente centralizado y que carece de una red de atención primaria. ¿Cómo funciona una red de atención primaria en salud? Una red está territorializada de que estos centros de salud, existen unos centros de salud que conocen los territorios, que conocen a su gente, que saben cuáles son las realidades de esos contextos y pueden accionar de una manera contextualizada sobre la clínica de las personas. Entonces, si nosotros tuviéramos esa red de atención primaria en salud, ¿cierto? Pues dentro de esa misma red tendría que haber un centro o hacer parte del mismo centro de salud mental comunitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cuando hablamos de salud mental comunitaria lo que estamos haciendo es alejarnos del modelo manicomial y decir no, 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 si nosotros seguimos hablando de un modelo manicomial estamos hablando de una violación de derechos humanos. porque estamos confinando a una persona en contra de su voluntad la mayoría de las veces. Entonces, nos preguntamos ¿pero entonces cómo hacemos cuando a una persona le da un episodio y necesitamos atenderlo? Por supuesto que hay que atenderlo. Lo que quiere decir la salud mental comunitaria es que esa atención no debe darse en espacios de aislamiento, no debe darse en espacios apartados que de alguna manera alimentan esta sensación de que el loco es una persona peligrosa y que el loco es una persona violenta y que ha alimentado mucho la estigmatización de las personas con padecimiento mental haciéndoles tener un doble sufrimiento. Un ejemplo tangible de estos centros de salud mental comunitaria son los del Perú que de hecho en este momento esto es una foto de apenas hace menos de un mes donde estos centros gracias a estar en lo territorial en los barrios conocen a las personas que dentro de ese territorio tienen padecimientos mentales los acompañan porque ya los conocen conocen a sus familias entonces acompañan a la persona acompañan a su familia y hacen algo súper importante que no es sólo la derivación clínica sino la derivación social esto es la lógica de que la salud mental no es un asunto meramente clínico sino que se da en medio de unas condiciones sociales puntuales entonces esto nos lleva a otra dimensión de la salud mental comunitaria y es que si no se trata sólo de una atención allá en el psiquiátrico sino de que hace parte de una red integral de salud cierto yo lo que estoy proponiendo es que no es el único cuidado el de la asistencia y el de la atención sanitaria el que se tiene que dar con las personas que tienen un padecimiento mental esto que quiere decir que cuando nosotros hablamos de salud comunitaria o de salud mental comunitaria estamos hablando desde un modelo de continuidad del cuidado no es solamente el psicólogo no es solamente el psiquiatra ya en la atención los que tienen que cuidar de las personas que tienen un padecimiento sino que somos todos y no es solamente la familia sino una estructura institucional que pasa por un respaldo en términos de inclusión laboral en términos de capacitación ocupacional en términos de red de amigos en términos de redes barriales que garantiza una continuidad en el cuidado de la persona que tiene algún sufrimiento o un padecimiento mental entonces esto que quiere decir de alguna manera nos viene a contar que las personas que digamos que somos especialistas en salud mental tenemos un rol importante dentro de la atención pero no somos los únicos que debemos cuidar la salud mental sino que somos todos la familia la comunidad y la política pública que debe generar unas acciones y unas herramientas y unas medidas que le den realmente un amparo digno a las personas y a las familias que pues viven estas situaciones y esto quiere decir que nosotros de alguna manera también lo que llevamos adelante es una promoción y una protección de los derechos humanos nosotros cuando hablamos de derechos humanos realmente estamos hablando de la protección frente a la vivienda frente al empleo frente a la educación frente a la accesibilidad de los sistemas de salud frente al amparo ante el desempleo y que de alguna manera son estas dimensiones las que van a permitir a las personas que tienen padecimientos mentales ir adelante si nos quedamos solo en el nivel individual con un cuidado o farmacológico psicoterapéutico por supuesto vamos a lograr cosas pero seguramente si el origen de esa malestar emocional o mental tiene también que ver con condiciones sociales y condiciones de vida pues va a ser muy difícil que de fondo logremos solucionar y en un contexto como el nuestro donde hay tantísima precariedad donde hay tantísima desigualdad pues seguramente vamos a ver que muchas por ejemplo nosotros cuando 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 hacemos yo no soy clínica pero sí que conozco a mis colegas y algún tipo de acompañamiento hago que los sufrimientos que buena parte de las veces no llegan están relacionados con no tengo para pagar el recibo del agua no tengo para pagar los estudios de mis hijos me van a echar de la casa en el trabajo me están explotando no tengo con que comprar alimentos y esto es una cosa muy importante porque quiere decir que nosotros tenemos que ser muy conscientes de cuál es el origen del sufrimiento mental de las personas si realmente es un diálogo interno que requiere una atención meramente terapéutica cierto o psiquiátrica o si detrás hay otras condiciones que yo también debo tener en cuenta esto me recuerda mucho una frase que un día me dijo una profesora y es ojo con ir a hacerle terapia al hambre entonces puntualmente de qué se ocupa la salud mental comunitaria pues de estos problemas que vivimos colectivamente cierto y que pueden pasar por diferentes circunstancias como la el desamparo la estigmatización la exclusión social la inseguridad y que son cosas que no tienen una cabida en un manual diagnóstico yo como diagnostico la pobreza por ejemplo con qué criterio desde el punto de vista psicopatológico quiero decir entonces esas circunstancias de vida que además nos tocan a todos porque uno tiende a vivir donde con los otros que viven en las mismas condiciones de uno cierto y que vivimos esos sufrimientos esos problemas psicosociales complejos que vivimos de manera colectiva y que a mí subjetivamente me causan un sufrimiento tanto mental como emocional pero que no soy la única porque esas circunstancias yo la vivo con los otros entonces no es un problema meramente mío sino que es un problema que yo comparto con la gente con la que convivo en mi barrio en mi zona en mi territorio en mi ciudad y que causan un sufrimiento mental importante en otras palabras de que se encargaría la salud mental comunitaria de los efectos psicosociales de las condiciones de vida sobre los ciudadanos y aquí quiero hacer una aclaración que a mí me ha llamado mucho la atención ahora en este justo con este tema de la pandemia y es que claro se han desplegado un montón de iniciativas para poder dar una atención por ejemplo telefónica de asesoría de orientación psicológica a las personas que lo puedan necesitar que lo podamos necesitar y me llama un poquito la atención que dentro de esta digamos dentro de esta promoción decimos vamos a hacer un acompañamiento psicosocial lo psicosocial ojo y esto quiero que porfa se lo lleven así como muy presente lo psicosocial tiene que ver con las condiciones de vida entonces si yo solo estoy prestando una atención o una asesoría en términos de apoyo emocional yo no podría hablar de un apoyo psicosocial porque yo para poder prestar un apoyo psicosocial yo tengo que tener un andamiaje institucional un andamiaje unas estrategias y unos recursos que me permitan solucionar o dar algún tipo de respuesta a esas condiciones de vida que están afectando psicológicamente al sujeto entonces ojo de alguna manera con los términos que utilizamos porque podemos estar incurriendo en un error y creando falsas expectativas sobre la gente si a nosotros alguien nos consulta porque está por ejemplo en esta situación del COVID si alguien nos consulta porque hay 14 millones de personas pasando en este momento una situación muy difícil con 1500 trapos rojos en las ventanas porque no tienen que comer y yo le digo que le voy a hacer una atención psicosocial pero en realidad solo le voy a hacer una orientación emocional que estoy haciendo entonces mucho cuidado con eso ahora ya a este punto yo creo que se entiende que la salud mental comunitaria se descentra de la atención meramente de lo psicopatológico sino que entiende a los sujetos eso como lo diría Pison Reyer como un emergente de una realidad que es compleja y que es dura que se sufre es decir la persona que tiene un sufrimiento que está angustiada porque sus hijos no van a estudiar que está angustiada porque sus hijos llegan al barrio y el barrio es peligroso que está angustiada porque el trabajo donde vive el trabajo donde está lo excluye no tiene algún tipo de discriminación porque no tiene para pagar los recibos y esa persona empieza a tener una serie de emocionalidades no lo entendemos como que la persona está enferma sino que la persona es un emergente quiere esto esto es una metáfora que utilizó Pison Reyer es un emergente de una situación que es injusta que es dolorosa y que está causando un sufrimiento en esta persona entonces no digamos que no se clasifica y no se estigmatiza como un enfermo mental sino que al contrario se entiende que esta persona que está sufriendo este malestar es lógico que lo sufra lo raro sería que la persona estuviera en unas condiciones precarias en unas condiciones de inseguridad en unas condiciones difíciles y la persona no sintiera nada y la persona se quedara tan tranquila o tan tranquila y esto viene muy anclado con una cosa que nos han vendido últimamente justamente con estos modelos de vida hiper modernos y es la doctrina de la felicidad ¿no? entonces todo el tiempo tenemos que estar felices todo el tiempo tenemos que estar contentos y que el momento en que nos sintamos mal o que tengamos una tristeza porque nos pasó algo que lo amerita pues en ese momento nosotros ya pasaríamos a ser enfermos entonces nos desvinculamos digamos nos descentramos un poquito de patologizar las condiciones sociales que son lógicas y que generan unas emocionalidades y unas respuestas esperables porque así tiene que ser es decir no es posible que tú te adaptes a unas condiciones injustas es más o menos la lógica ahora si eso es lo que buscamos con la salud mental comunitaria ¿cómo generamos promoción de la salud mental comunitaria? y esto es una cosa también importante si nosotros nos estamos descentrando digamos de un modelo más patológico entonces ¿en qué nos estamos orientando? y es en un modelo saludogénico esto quiere decir en la búsqueda de los activos de los recursos de las formas de las potencialidades que tienen las personas y las comunidades para cuidar y proteger su salud entonces hay una metáfora muy linda que es no mirando hacia atrás cierto hacia la enfermedad no vamos subiendo la escalera mirando hacia atrás hacia la enfermedad sino que vamos mirando hacia el frente hacia la salud y esto ¿y esto qué quiere decir? que nosotros de alguna manera lo que queremos es potenciar propiciar fortalecer en términos generales vínculos solidarios y de confianza entre las personas que habitan los territorios entre las personas que habitan una ciudad entre las personas que están en un cierto espacio ¿por qué? porque esto es lo que va a permitir la solución colectiva a diferentes problemáticas de la vida cotidiana un elemento fundamental de la de la promoción en salud mental comunitaria sería entonces si nosotros queremos que se generen vínculos que se genere confianza que se genere contacto que se contrarrestar esa fragilidad y esos y esa ruptura de lazos en la que venimos hace mucho y que nos viene individualizando y haciendo que yo solo piense en lo mío pero a mí no me importa ni mi vecino ni los niños que están en el Chocó ni los niños que están en el Guajira sino que yo lo que quiero es potenciar esos vínculos solidarios esos vínculos esos lazos afectivos para eso necesariamente necesito generar procesos de participación donde la comunidad las personas que asistan a esos procesos de a esos procesos de participación logran acceder a una competencia para transformar sus realidades esto es supremamente importante porque quiere decir que las personas pueden mejorar su salud mental comunitario su salud mental si actúan de manera colectiva transformando realidades concretas de sus espacios por ejemplo hay muchas bueno sigamos con el ejemplo de Taxco ellos se organizaron colectivamente y transformaron una realidad una realidad que los amenazaba y que ellos sabían que les iba a traer no solo implicaciones en salud sino implicaciones económicas esa organización de esa comunidad esa participación es la que en estos momentos aunque las lutas sigan es la que en estos momentos les permite hablar a ellos de una tranquilidad mental ahora una claridad también acá en esta lógica de llevar lo individual digamos la lógica del enfoque individual a la lógica del enfoque colectivo pues también se ha tergiversado mucho lo que lo que entendemos por participación hoy pensaba justamente para la charla cómo explicar la participación últimamente en los últimos en las últimas décadas la participación se ha vuelto una cosa cosmética entonces las personas van a a la junta de acción comunal levantan la mano y listo y eso fue y eso se entiende como una participación firmaron una encuesta y eso se entiende como una participación cuando hablamos de lo comunitario la participación tiene que ver con la capacidad de decidir de incidir de resolver de manera colectiva esto que quiere decir que participar es una palabra que es un verbo y esto quiere decir que es un hacer no se trata solo de ir y sentarme y escuchar y asentir o no sino que se trata de una acción concreta que me permita transformar una realidad que puede ser amenazante para mi bienestar y para mi salud o no solo una realidad que pueda ser amenazante sino como potencio una realidad una circunstancia una organización una institución que ayuda al cuidado de mi salud los internos que están asistiendo a esta conferencia por ejemplo pudieron hacer su práctica comunitaria en un escenario que es la Escuelita Popular Cisuma que es un colectivo que busca justamente problematizar y avanzar en acciones comunitarias para transformar relaciones para transformar realidades y construir tejido social y una de las cosas que nosotros veíamos en el proceso es que la gente todo el tiempo estaba haciendo el accionar no era ir a escuchar a alguien era hacer algo respecto a algo que iba a ser beneficioso para la comunidad entonces otra potencia muy importante de la promoción de la salud mental comunitaria son justamente la formación de redes comunitarias y esto tiene que ver con el modelo de continuidad de cuidado ¿por qué? porque son las redes comunitarias esas alianzas que se hacen entre vecinos entre instituciones entre profesionales para solucionar algún objetivo común son muy potentes porque estas redes son las que están en los territorios las que se dan cuenta de lo que realmente le pasa a la gente y actúan como radares locales ¿esto qué quiere decir? cuando una persona tiene un malestar cuando una persona tiene un problema no es el primero que acude al médico al psicólogo a la enfermera porque ellos no están ahí ¿quiénes sí están ahí? sus vecinos su familia la gente de la Junta de Acción Comunal ¿quiénes son los que realmente pueden identificar comunicar y gestionar las necesidades reales y en lo oportuno de las personas pues los mismos agentes comunitarios entonces estas redes son supremamente importantes por la potencia que tienen de estar ahí en el momento y de activar dispositivos de activar redes de comunicación que les permitan a las personas en el momento y en lo tangible solucionar un problema que los está angustiando una experiencia muy linda que yo tuve hace una semana o dos no sé si ustedes saben pero nosotros con el programa Medicina Familiar trabajamos un proceso comunitario en el barrio Patriotas y ya llevamos dos años eso ha creado ya una cierta red que permite de alguna manera generar una contención comunitaria y una de las referentes comunitarias que más nos ha apoyado en el proceso y que se fue formando y se fue afianzando como agente transformadora como agente comunitaria durante el proceso que estábamos ahí me llama porque una de sus vecinas que ya era una señora mayor tenía además su mamá de noventa y tantos años enferma en este momento de cuarentena ella actuó en ese momento para activar una red a través de un contacto conmigo ¿cierto? para yo poder a su vez activar un contacto con la Secretaría de Salud y de Protección Social ella gracias a ella fue que se logró la atención si no hubiese existido esa red previa y esa ese énfasis de ella en querer cuidar a sus vecinos pues sencillamente la señora no se sabe qué hubiera pasado entonces y además la señora finalmente murió y pues una tristeza profunda pero además esta mujer esta gente comunitaria estaba preocupada y me llamaba y me preguntaba por cómo podía apoyar a la persona a su hija que había quedado en el proceso de duelo ella no lo llama así por supuesto sino en un sufrimiento cómo la podía apoyar y yo me quedé sorprendida porque decía ¿quién más puede brindar un mejor apoyo en este momento que las personas con las que ya hay un lazo con las que ya hay un vínculo? entonces son ejemplos digamos concretos de cómo acciones de promoción de salud comunitaria tienen un efecto en la salud en momentos exactos y concretos de la realidad de las personas bueno hasta aquí la pregunta sería y bueno si esto es lo que tenemos que hacer en salud mental para promocionar o cuidar la salud mental comunitaria para poderla potenciar cómo nosotros empezamos a construir una salud mental eso se construye o eso es una cosa que ya viene con nosotros insertada y aquí también quiero hacer una aclaración por supuesto que hay un componente digamos de tipo biológico de neurotransmisores y todo esto por supuesto que lo hay pero lo que nosotros queremos es ampliar esa mirada si bien hay unas condiciones biológicas que pueden estar teniendo alguna incidencia en la salud mental de los individuos a nivel colectivo esto es súper fundamental a nivel colectivo eso no tiene tanta incidencia entonces la pregunta sería si no es así ¿cierto? entonces ¿cómo yo construyo una salud mental a nivel colectivo? y para eso tenemos que entender cómo se configura el carácter social cómo se configura el carácter de los grupos no sólo de los individuos como individuos nosotros tenemos un carácter tenemos una forma de ser tenemos algo que nos caracteriza tenemos algo que nos define y que nos acompañan todos los espacios de vida eso sería más o menos la traducción de un patrón de comportamiento si yo por ejemplo soy muy tranquila muy fresca pues seré muy tranquila y muy fresca con mis amigos con mi pareja con mi familia con mis estudios y seguramente lo seré en mi trabajo ¿sí? eso que nos acompaña permanentemente que filtra todo lo que nos pasa cotidianamente entonces así como nosotros como individuos tenemos unos patrones un carácter pues los grupos también tienen un carácter unos patrones que los definen piensen ustedes nada más por ejemplo si yo les digo cuál es el carácter de los paisas más o menos nos hacemos todos una idea de cómo son los paisas y es una construcción colectiva no es que uno sea así sino es algo que los define comunitariamente si yo les digo cómo somos los boyacenses también se hacen ustedes ya inmediatamente una imagen de qué nos define o por lo menos cómo nos definen los otros en este sentido habría que preguntarnos ¿qué inclina entonces la balanza hacia un lado o hacia el otro? ¿qué inclina la balanza que un carácter social sea más salutogénico o un carácter social sea más patogénico y por lo tanto nos genere un sufrimiento mental? ¿qué es lo que hace que nos vayamos para un lado o para el otro? aquí quiero citar dos grandes autores que yo generalmente consulto cuando hablo de salud mental comunitaria y el primero de ellos es Maslow Maslow creó la teoría de la motivación humana es decir eso que de alguna manera en la psicología nos dice qué es lo que a ti te da sentido de vida qué es lo que a ti te motiva qué es lo que te hace levantarte cada mañana cuál es esa emoción que a ti te hace moverte en una dirección u otra y él para poderlo explicar establece una jerarquía que él dice es necesaria para la supervivencia y la motivación y esa jerarquía es ascendente empieza de abajo hacia arriba miremos lo primero que nos dice la primera necesidad humana la primera condición que nos puede generar una motivación es que nos puede permitir tener una motivación es el nivel fisiológico es decir que yo pueda respirar que yo pueda comer que yo pueda tener sexo que yo no me sienta mal biológicamente que yo pueda tener unos espacios de descanso sin eso sencillamente no existo ahora como generalmente nosotros tenemos digamos esa primera parte sin embargo preguntémonos ahora por ejemplo con el tema del coronavirus y con los indicadores que ya les he mostrado al comienzo si realmente todas las personas tienen esta posibilidad de alimentarse una primera necesidad humana la alimentación solo si cumplimos con todo esto podemos ascender al segundo nivel que es el nivel de seguridad es decir que yo tenga un empleo que yo tenga una casa que yo tenga una familia que yo pueda andar por las calles medianamente tranquila que yo tenga unos recursos para comprar lo que necesito que ese empleo en el que yo estoy no sea un empleo ni explotador ni precario en fin este segundo nivel es lo que en salud colectiva llamaríamos estados de bienestar que no es más que eso proveer a los ciudadanos un estado que cuida y protege a sus ciudadanos en condiciones tan necesarias y tan elementales como el empleo la vivienda la seguridad social el acceso a la educación el acceso a los servicios de salud solo si yo tengo esto asegurado puedo pasar al siguiente nivel que es el estado de afiliación es decir cuando yo empiezo a pensar en el otro cuando yo empiezo a tener una amistad un lazo una afectividad una solidaridad con el otro entonces para no alargarlo más con los otros dos niveles se va entendiendo la idea de que yo necesito primero tener unas necesidades elementales satisfechas para poder llegar a pensar en una solidaridad en una confianza en un vínculo con el otro y esto lo que nos viene a decir en perfecto castellano una profesora a la que se lo escuché que día y que me pareció brillante y por eso quise pegarlo ahí es que la psicología empieza por el estómago es así de sencillo el sentirnos bien emocionalmente en sentirnos bien mentalmente empieza porque tengamos el estómago lleno y no solo el nuestro sino el de nuestra familia entonces es muy difícil que podamos por ejemplo contextualizándolo a la realidad actual pedirle a las personas que estén tranquilas en su casa pedirle a las personas que cumplan una serie de recomendaciones cuando no hay lo más elemental que es la posibilidad de alimentarte esto en cuanto a motivación ahora ¿cómo se configura ese carácter que nos permite relacionarnos de una mejor o menor de una mejor o no manera con los otros? y aquí voy a citar un esquema que a mí me parece maravilloso y muy apropiado justamente para este momento y es el esquema del carácter social de Erick Fromm Erick Fromm nos viene a decir que hay dos orientaciones importantes en la vida la primera la biofilia es decir el amor a la vida que yo tengo una confianza y una cercanía y una simpatía y una empatía por todo lo que signifique crecimiento por todo lo que signifique vida las personas que están muy cercanas a grupos que colaboran a grupos que ayudan que cuando ven a alguien en necesidad lo acompañan que antes de tomar cualquier decisión sobre sí mismo piensan qué pasa con los otros que quiere la naturaleza que tiene una cierta cercanía por ejemplo con el cuidado de la vida misma sean los animales sean otros humanos sean la naturaleza a esto se referiría la biofilia esta biofilia se caracteriza por una cosa importante y es el amor al otro el amor al vecino el amor al amigo el amor a la familia el amor a los que yo conozco pero además el amor al extranjero ¿por qué? al extranjero en un sentido de que no lo conozco ¿por qué? porque ese amor al otro que yo si bien no tengo ningún vínculo en este momento reconozco que es una vida y que tengo que actuar en consecuencia con ello protegiéndolo entonces esa biofilia además viene acompañada de un carácter de independencia de libertad pero no es una libertad para hacer lo que yo quiera sino al contrario es una libertad para actuar en amor hacia los otros en amor hacia la vida y que me permitan hacerlo que mis circunstancias de vida me permitan hacerlo contrariamente encontramos la orientación necrofílica amor a la muerte entonces todo lo que tenga que ver con destruir con criticar al otro de manera malsana con el daño al otro con el daño a la naturaleza con el daño a las otras personas con el desinterés por los otros que a mí no me importe que hayan esos 14 millones de colombianos en este momento pasando necesidad si es que no son más eso tendría que ser como una digamos eso se articularía perfectamente con ese carácter necrofílico y ese carácter necrofílico se caracteriza por una cosa importante y es un narcisismo el narcisismo originalmente es una cosa importante porque es la que nos permite tener un cuidado hacia nosotros mismos y una valoración de nosotros mismos pero cuando hay un narcisismo maligno en el que yo solo pienso en mí y no me importan los otros y si tengo que pasar por encima de los otros porque es que necesito lograr lo que yo quiero y necesito hacer eso vendría configurándose como una orientación necrofílica esa orientación necrofílica a la vez viene acompañada de una dependencia de otros esto proviene y no los quiero enredar mucho aquí espero que la metáfora no sea muy muy enredada y es que esta metáfora de la fijación en la madre deviene de la teoría del psicoanálisis el psicoanálisis siempre ha configurado a la madre como aquella que protege aquella que cuida aquella que ampara y que recoge a sus hijos por supuesto pero que en ese amparo y en ese recogimiento y en esa protección le impide la libertad entonces estas personas que tienen un carácter más personas no perdón estos grupos que tienen un carácter más destructivo cierto y quieren pasar por encima de quien sea para lograr sus objetivos porque tienen un carácter muy narciso pues también tienen una fijación simbólica en una madre simbólica pensemos por ejemplo en el nacionalsocialismo que nos podría explicar que toda una sociedad estuviera de acuerdo con matar 60 millones de personas uno dice eso no cabe en ninguna cabeza pero resulta cierto que había un discurso muy narciso en las dirigentes en un Hitler y en todos los demás dirigentes del nacionalsocialismo que la gente seguía ciegamente ¿por qué? porque no tenía libertad no tenía autonomía no tenía independencia sino que su existencia estaba muy ligada a tener alguien de que lo amparara alguien que lo recogiera y por lo tanto una aceptación incondicional de cualquier cosa que dijera esa madre simbólica pensemos en ejemplos más concretos partidos políticos donde se dicen unas cosas absolutamente destructivas con los otros y sin embargo hay adeptos y adeptos y adeptos a este tipo de políticas no hay una independencia solo pienso en mí mismo los otros no el amor al otro no existe entonces me parece muy bien lo que esa madre simbólica está diciendo pensemos en dogmas religiosos el que sea pensemos en las barras bravas por ejemplo esto encajaría muy bien acá entonces cuando yo hablo de orientaciones biofílicas hablo de orientaciones y de formas de actuar y de pensar y de relacionarme que en todo momento y en todo contexto y en toda decisión están orientadas por el amor al otro y a la solidaridad cuando hay un carácter más necrofílico estoy hablando de orientaciones más destructivas donde yo busco explotar a los otros donde yo busco acumular para mí sola donde yo solo espero que me den porque yo me lo merezco y donde además mi personalidad se vuelve una personalidad mercantil es decir yo ya no puedo ser lo que soy yo tengo que ser lo que el exterior me pide que sea y esto se ve claramente los que hayan escuchado leído a a Ospina a William Ospina creo que se llama el nombre ahora mismo él nos decía ¿por qué la educación ahora no es una cosa que nos traiga felicidad? ¿por qué el trabajo no es ahora una cosa que nos traiga felicidad? porque ya no estudiamos lo que nos gusta y lo que queremos porque si de pronto nosotros queremos ser yo que sé historiadores lo primero que nos van a decir la sociedad representada de nuestros cuidadores es pues que nos vamos a morir de hambre ¿no? entonces yo finalmente termino mercantilizando mi propia personalidad para poder cumplir un deseo de la afuera un deseo en este caso de una demanda del mercado ahora esto es un modelo teórico ¿no? y esto quiere decir que en realidad nadie es absolutamente biofílico ni es absolutamente necrofílico en realidad todos estamos por acá moviéndonos generalmente más hacia la biofilia pero también tenemos nuestras cosas como grupo social y como personas que muchas veces pueden ser no tan biofílicas ahora la pregunta sería de qué depende que yo o mi grupo social sea más biofílico o más necrofílico y Fromm nos dice que hay tres condiciones fundamentales para la biofilia y quiero que las pensemos en términos de la situación actual que estamos viviendo la seguridad pero no es una seguridad digamos física sino es una seguridad en términos de que yo tenga todo lo que necesito para poder vivir de que haya es una digamos una abundancia versus escasez que yo pueda tener una vida digna no solo desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista emocional ¿por qué? porque si yo tengo que desgastarme si yo tengo que invertir mayor energía en defenderme todo el tiempo para poder conseguir un alimento para poder vivir porque estoy amenazado para poder conseguirlo del arriendo para poder conseguirlo de los servicios para que mis hijos puedan estudiar para que si hay alguna emergencia de salud yo pueda ir a un sistema de salud si yo tengo que todo el tiempo si yo tengo una amenaza permanente en todo el tiempo de que no tengo esos recursos sencillamente el amor a la vida se atrofia porque yo toda mi energía mi mente mi construcción personal se está orientando a defenderme del otro y pensemos por ejemplo qué pasa con las personas que pierden su salario ahora en tiempos de pandemia qué pasa con las personas que están saqueando los camiones que están haciendo bloqueos que están haciendo atracos que están generando disturbios pues son acciones eminentemente necrofílicas pero debidas a una falta de seguridad en sus condiciones mínimas de vida a eso podemos sumarle una condición que es la justicia no la justicia en el sentido de las instituciones que emitan un fallo o no sino la justicia en el sentido de que no haya explotación de que no haya una sensación de que yo estoy siendo explotado por otra persona por ejemplo pensemos en algo en algo tangible en este momento quiénes son los primeros que están saliendo a trabajar las personas de las clases y los estratos más bajos mientras que las personas que tenemos otras condiciones y las personas de muchas más altas condiciones económicas pues sencillamente se están en su casa entonces quiénes están moviendo la economía por las clases más bajas pero a costa de qué cuáles son los picos que vamos a tener esto quiere decir que de alguna manera hay sí que hay una injusticia por clase social en relación como se está haciendo un desconfinamiento de la pandemia y esto es así ahora pensemos en otros ejemplos más cotidianos qué pasa por ejemplo cuando a mí me obligan por ejemplo nosotros los hombres siempre hablamos mucho de género y de mujer pero qué pasa cuando los hombres son obligados a ir a prestar un servicio militar cuando otros de otras clases sociales no son los que van a prestar ese servicio qué pasa con la violencia de género no sólo la violencia física sino la violencia estructural dada por lo que hablábamos ahorita una mayor carga con el cuidado de los hijos y que está siendo una situación muy compleja justamente ahora en tiempos de cuarentena donde las mujeres que siempre tenemos la economía de cuidado a nuestro cargo donde hemos tenido yo no porque no soy madre pero donde yo veo a mis compañeras veo a conocidas amigas sobrecargadas porque hay que responder por los hijos pero hay que responder al teletrabajo pero además hay que salir en los tiempos que te dicen pico y cédula qué pasa ahí qué pasa con todas esas circunstancias por ejemplo que viven nuestros campesinos un campesino al que le pagan una cosecha una paga irrisoria mientras que se comercializan sus productos en otros lados con unas intermediaciones muy grandes o cuando sus productos son desvalorizados porque hay una importación masiva de otros productos que niegan sus semillas y que por lo tanto abaratan su producción entonces si yo no tengo escasez si yo no tengo seguridad y si yo no tengo justicia en mis condiciones cotidianas de vida es muy probable que desarrolle más acciones necrofíricas ¿por qué? porque tengo que sobrevivir es así de sencillo y la tercera condición tiene que ver con la libertad y la libertad en el sentido de no ser un autómata no es la libertad de los grilletes o que no esté encerrada en la cárcel sino con la con la posibilidad de que yo pueda decidir de que yo pueda tener una digamos un accionar creativo un accionar constructivo y respetuoso con el otro cuando esto no se da un ejemplo súper tangible ahora mismo tiene que ver con estas personas que a pesar de tener buenos recursos que podrían quedarse en su casa cuidándose de la pandemia que no tienen escasez pero resulta que están de parranda el fin de semana y escondidos en casas haciendo fiesta no hay un no hay una libertad que piense al otro no hay una libertad solidaria y respetuosa con el otro no hay no hay una alteridad no hay el reconocimiento de ese otro que de alguna manera me hace una devolución en espejo y me hace a mí tener un sentido de existencia y ya para ir cerrando todo esto que crea si estas tres condiciones no se dan lo que esto crea es un sufrimiento psíquico un sufrimiento que a mí se me encarna en el cuerpo esto es un término de Nancy Krieger el embodiment que a mí se me mete en el cuerpo en la mente y que me termina por generar padecimientos mentales prefiero llamarlos así no trastornos mentales y que pasan por diferentes podríamos decirlo categorías como la ansiedad la depresión el trastorno límite la ideación suicida que terminan incorporándose como parte del carácter de uno esto es lo más delicado que no es que yo lo viva en un momentico y me pase sino que termina siendo la forma como yo psicológicamente voy a enfrentar la vida una vida donde todo el tiempo me tengo que defender donde el mundo es amenazante donde yo tengo un miedo permanente donde los otros son unos enemigos a eso le sumaron los malestares de la vida capidiana esto que hablábamos de ese sufrimiento que no es categorizable en los diagnósticos de trastornos mentales pero que causan un gran sufrimiento a las personas como la inseguridad la desconfianza la discriminación la pobreza y esos pensamientos que me llevan a mí a gozar sin límite esto justamente el ejemplo que daba ahora de que yo me voy de parranda no importa a quién pongo en riesgo no importa si estoy en una cuarentena porque es que a mí lo único que me importa es mi goce mismo este narcisismo y pues claramente una desconfianza y un individualismo y ver al otro como un estigmatizado con el que tengo que ser violento y esto explicaría también por ejemplo esto que están viviendo los trabajadores del sector salud y las personas adultas mayores que están sufriendo una estigmatización muy fuerte porque no hay un sentimiento del otro no nos han construido así nuestras condiciones de vida nos han construido para defendernos y pensar solo en nosotros pues esto entonces para cerrar ya un poquito y recoger todo lo que lo que hemos hablado pienso que esta está en la mayor conclusión y es que el sufrimiento mental colectivo no es una cosa que esté allá dentro de las personas y que tengamos que solucionar dentro de las personas lo que tenemos que solucionar individualmente son los diálogos que nos los diálogos internos que nos pueden estar causando un sufrimiento una angustia pero a nivel colectivo ese sufrimiento que se da de manera compartida deviene de una conciencia que nos hace ver que no hay una estructura ni social ni política ni económica que logre ampararnos y que logre recogernos a todos de manera equitativa y esto es lo que Durkheim llamaba un anomio estas estructuras sociales que de alguna manera no logran introducirnos a todos los ciudadanos para que todos estemos bien sino que avala y retroalimenta una estructura en la que se espera que unos estén muy bien y otros estén muy mal entonces pues finalmente lo cierto es que existe una profunda inequidad en salud mental causada por estas condiciones sociales y que tenemos de alguna manera que avanzar cierto en entender que si no incidimos de alguna manera en todas estas condiciones que determinan la salud mental pues es imposible que podamos hablar de una mejora en salud mental a nivel colectivo a nivel poblacional y estas posibilidades de cómo podemos accionar nosotros para incidir en estos determinantes sociales de la salud mental pues pasan por promover en lo político en lo académico que es el espacio en el que estamos nosotros ahora mismo y en lo social pues miradas que permitan avanzar un poco hacia una salud mental comunitaria que también nos permita avanzar un poco como humanidad colectivamente solidariamente participativamente con un enfoque de equidad y de derechos y listo no les voy a cansar más porque trae otra cosita del COVID pero creo que ya es suficiente bueno profe fantástico muchísimas gracias no sé si ella dejé de compartir sí sí señora entonces vamos al espacio de preguntas entonces si alguien tiene alguna pregunta para la profe ángela puede encender su micrófono o escribirla en el chat hablo en un momento buenas buenas hablo en un momento del como el modelo de extractivismo lleva al aumento en la violencia del consumo de sustancia de la prostitución y que eso está ampliamente demostrado pero me perdí en esa parte de la charla porque eran muchas ideas de pronto y en esa parte me perdí y luego había mencionado de vuelta el ejemplo de Taxco y Páramo y me interesa escuchar de cómo cómo más o menos puede su proceder creo que guardan relación otra vez me dice hace dos preguntas entonces vale por curiosidad ¿de dónde eres que te siente un acento diferente? Paraguay ok vale bienvenido este mira cuando hablamos del modelo extractivista pues lo que sucede en los territorios donde generalmente se ha instalado un modelo basado en temas de digamos en una extracción del petróleo en una extracción de la minería lo que ha generado esto es que cambiemos las actividades que tradicionalmente venían llevando adelante estas comunidades en nuestro caso por ejemplo que tenemos unas comunidades de vocación agrícola lo que se ha generado es que se dejen apartados los campos se pierda esa esa actividad económica basada en la siembra en la producción del cuidado de animales y se destine toda la atención y toda la fuerza de trabajo a trabajar en la mina a trabajar en la petrolera que no está mal pero lo que quiero decir es que si eso no se hace de una manera responsable cuando la extracción se acabe y esto es lo que hay que pensar que los recursos mineros y los recursos petroleros son finitos y generalmente en estos territorios mientras que están instaladas las la explotación pues todos los muchachos principalmente los hombres van a trabajar a estos espacios eso que hace que se empiece a mover una cantidad de dinero importante que la gente por su capital digamos por su forma de ver la vida termina gastando en cosas pues que para ellos es lo representativo y esto quiere decir que no tenemos que juzgarlos porque esa es su construcción y eso es lo que la vida les ha permitido representar entonces la gente termina gastando su dinero en excesos que pasan por el consumo excesivo de alcohol la introducción en el mercado local de sustancias psicoactivas con lo cual se generan dependencias de uso y abuso de sustancias y pegadito a esto cadenas de prostitución entonces las mujeres y especialmente las mujeres jóvenes terminan siendo casi que prostituidas porque se empieza a generar esta dinámica ¿no? y las mujeres al no tener otra alternativa que esto tiene que ver también con la distribución sexual del trabajo al no tener otra alternativa de trabajo dentro del territorio porque ya no se está sembrando porque ya no se está comercializando lo local quedan desvinculadas del sistema económico y pues no tienen más opción que prostituirse entonces estas dinámicas extractivistas además de generar estos problemas psicosociales complejos que además traen violencia dentro de los territorios porque empieza una pugna y unas tensiones justamente por el poder por quien va a decidir que se hace con por el microtráfico por las armas pues esto termina generando una violencia muy importante interpersonal con con mis vecinos con las personas que he vivido toda la vida en el pueblo y una violencia intrafamiliar y una violencia contra la mujer que está pues altamente demostrada porque lamentablemente al lado del consumo excesivo de alcohol pues viene la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer ahora no solo son las consecuencias sociales son las consecuencias ambientales lo cierto es que los estudios han demostrado cómo termina golpeándose la biodiversidad de estos espacios y contaminándose las aguas acabando con especies y en el caso de Taxco esto es una una que si quieres si te interesa ahorita cambiamos me regalas tu correo yo te envío una cartilla que es preciosa donde explican todo el proceso de defensa del páramo porque es que no es solo que además te contaminen el agua es que te acaban la fuente del agua y esto es súper delicado díganme que hace una comunidad sin agua díganme que hace una comunidad en tiempos de COVID sin cómo lavarse las manos tomando aguas contaminadas que con las que además tienen que regar las pocas cosechas que queden entonces se contamina además el alimento con lo cual estamos consumiendo alimentos de poca que son que en realidad nos estarían perjudicando y se empiezan a generar unas tensiones y unas dinámicas muy 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 perjudiciales tanto para la salud como general como para la salud mental entonces la experiencia de Taxco lo que nos 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 enseña es esto como la organización comunitaria la participación social que además olvidé una cosa mencionar y es que esto no se da en dos meses o tres meses son procesos de casi 20 años en los que la gente ha adquirido unas competencias para poder defender sus derechos y proteger su salud y esto es lo que pasó en Taxco la gente que venían unos procesos de acueductos comunitarios desde hacía 20 años generando organización generando decisiones propias generando autogestión pues pudieron defender en territorio en términos de la soberanía sobre el páramo y es una historia emblemática a nivel nacional y han podido con ello proteger su salud proteger su economía proteger su bienestar que la lucha sigue porque todo el tiempo quieren meterles allá la minería pero bueno no sé si contesto tu pregunta Hugo si la verdad que me interesa conocer más la historia de Taxco y su páramo porque creo que se da una situación similar también en otras partes muchas gracias vale si quieres anota mi correo angela.guerra arroba uptc punto edu punto co angela punto guerra arroba uptc punto edu punto co escríbeme y yo te envío la cartilla que es una cartilla preciosa donde muestran toda la historia arroba uptc uptc punto edu punto co a ti muchísimas gracias vale de qué manera podemos abordar la salud mental comunitaria basada en violencia de género pues a ver en realidad sería si nosotros logramos generar espacios de participación y espacios de encuentro colectivo en los territorios una de las cosas que va a empezar a problematizarse en esos espacios es justamente la violencia de género a esto me refería con la continuidad de cuidado si yo por ejemplo tengo un proceso yo que sé de soberanía alimentaria como el que teníamos acá en el barrio respecto en un territorio y digamos en medio de trabajar el tema de la soberanía porque a veces nosotros utilizamos didácticas no es que nosotros nos vayamos a dedicar a la soberanía alimentaria sino que es una estrategia para poder entrar en contacto con la gente del territorio y por lo tanto de poder conocer y acompañar cuáles son las problemáticas si nosotros nos damos cuenta que hay una violencia de género que y que esto es importante y que es significativa y reconocida por la comunidad como un problema pues vamos a poder empezar a atravesar a transitar ese problema en estos espacios entonces lo primero que tendríamos que hacer no es a veces tenemos como ese impulso de llegar a hacer una acción concreta vamos a hacer un no sé una capacitación en prevención de violencias de género puede funcionar digamos si en algún nivel puede generar algún tipo de información que por supuesto puede ser aprovechable para las personas pero si yo realmente quiero generar una transformación de esa realidad yo tengo que acompañar un proceso dentro de la comunidad un proceso en el que lo primero que tengo que hacer es problematizar eso dentro de esa comunidad que entiende la gente por violencia de género lo ve como un problema o lo ve como algo normal y tal vez lo primero que tengo que empezar a hacer en un proceso muy juicioso y muy constante y de largo aliento es empezar a entender cómo se da esa naturalización del proceso de la violencia porque si yo logro la conciencia colectiva en ese territorio en ese espacio de encuentro de que eso no está bien de que estás lastimando a alguien de que le estás generando un sufrimiento terrible a una persona y no solo a esa persona sino probablemente a sus hijos yo empiezo a generar acciones con la gente acciones de transformación no son acciones que yo proponga son acciones que son creadas colectivamente con la gente porque la gente es la gente la que sabe cómo resolver lo que pasa es que no saben que saben tal vez ahí está nuestro rol como profesionales de la salud y es poder facilitar un proceso de conciencia sobre las problemáticas que hacen que las personas no tengan buena salud entonces no puedo digamos dar una receta ABC porque no no funciona así más bien al contrario tendría que ser la posibilidad de encontrarnos con la gente en unos espacios que creemos con cualquier tipo de didáctica con cualquier tipo de estrategia y que nos permitan entender qué es lo que está pasando y empezarlo a conversar con la gente son procesos instalados históricamente el patriarcado es una cosa lamentablemente de hace muchos siglos y además avalada por las instituciones entonces es muy difícil que yo crea que con una acción puntual voy a transformar una realidad tan compleja a lo que hay que apuntarles a procesos de conciencia de reflexión desde la misma gente en espacios creados bajo la lógica de las personas y en las que las personas puedan actuar como transformadores de esas realidades como tan tan complejas gracias profe buenas tardes profe yo tengo una pregunta hola me escucha si 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 usted explica que la necrofilia es el amor a la muerte pero dijo algo más que era algo así como cuando dios se me va pero no entendí otro como otro otro significado que usted le dio que usted explicó por favor si me lo puede aclarar a ver cuál sería hablamos de la necrofilia así como ese amor digamos a las a las acciones más destructivas no y que tienen que ver con una idea de que lo único que importa soy yo narcisismo maligno no sé si te referías a eso pero repito estos son modelos teóricos no nada es negro ni nada es blanco ahí hay unas mezclas en la mitad pero pues para podernos hacer una idea y poder leer la realidad pues estos son modelos muy que digamos que han tenido una trascendencia que permiten explicar muy bien nuestras realidades si si te sigue interesando esto yo lo extraje de un libro que se llama el corazón del hombre de eric fron que tú incluso lo encuentras por ahí en la internet en pdf y está muy muy bien como digamos como conocimiento general de la salud vale muchísimas gracias vale bueno no sé si alguien más hola doctora buenas tardes y su madre esa voz sí que la conozco ah bueno menos mal no se ha olvidado imposible doc pues digamos yo tenía yo tenía una preguntita con respecto también pues a la a la a la lectura de la entrevista pues que que nos que nos digamos nos hablaban y su y su merced también habla un poco al respecto de del hecho de de ver la salud mental y ver la psiquiatría fuera de los manicomios como digamos normalizarla en cierto sentido un poco más para que pues entendí yo como para que la gente le tuviera menos miedo a recibir un tratamiento o algo así pues así lo entendí pues de esa digamos de esa manera como 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 haríamos para proteger a la comunidad hospitalaria de un paciente de un paciente que tenga una crisis esquizofrénica y no está aislado en ese sentido vale si esto siempre es una una discusión cuando vemos estos temas porque digamos que sí que tiene mucha fuerza la idea de que las personas con trastornos mentales o con padecimientos mentales son personas violentas y yo lo que trato de alguna manera de suavizar es que la persona puede llegar a tener algún comportamiento violento en medio de una crisis de un episodio de un evento agudo en ese momento lo que hay que hacer es contenerlo por supuesto contener a la persona y eso pasa pues por efectivamente ponerlo a salvo y poner a salvo al personal con la mayor digamos el mayor equilibrio que uno puede encontrar entre entre no lastimar ni ser violento también uno con con la persona ¿no? Lo que quiero decir digamos lo que toda esta idea de de la desmanicomialización que es un movimiento muy fuerte que viene desde la década del 70 de Italia tiene que ver con que el hecho de que tú vivas un episodio ¿cierto? un episodio psicótico y efectivamente en ese momento no te hace una persona violenta y merecedora del encierro eternamente eso es lo que de alguna manera se trata de postular entonces ¿qué pasa? generalmente las personas que sufren una descompensación puede ser por mil razones pero esas mil razones están en un contexto y por lo tanto ese contexto tiene que digamos leerse para saber si realmente fue que la persona tuvo un brote espontáneo o que efectivamente hubo una situación que la disparó y si esa situación además deviene de una injusticia social pues no es un problema de la persona es un problema de una sociedad que vulnera a las personas que son ya en sí mismas un poco más vulnerables porque tienen una condición de salud entonces lo que el modelo de desmanicomialización viene a decir es que las personas que tienen padecimiento mental deberían tener una atención oportuna un acompañamiento oportuno pero no en un manicomio sino en unos dispositivos que hacen parte de las redes de atención primaria y en esto era fracotico que yo les ponía de ejemplo nos está dando sopa y seco Perú Perú está teniendo centros de salud mental comunitaria instalados en los diferentes territorios en los diferentes barrios donde la persona se mantiene conectada con un proceso de acompañamiento no solo la persona sino la familia y las personas de la comunidad al verlo en un espacio comunitario han disminuido su estigmatización con la persona que tiene padecimiento y la persona se ha encontrado mucho más capaz de llevar adelante su vida no es una persona que no sea capaz de trabajar que no sea capaz de tener amigos que no sea capaz de tener novio o novia una cosa tan elemental y tan necesaria en la vida entonces lo que este modelo propone es como dentro de los territorios y como parte de una red de atención primaria también se presta un acompañamiento en salud mental ahora estos centros no están meramente enfocados en la atención psicoterapéutica o psiquiátrica sino que estos centros están conectados con redes sociales redes de trabajo redes de amigos redes de vivienda redes de empleo que le permiten a la persona tener una contención colectiva una contención comunitaria para llevar adelante una vida lo más digamos mejor posible a esto era lo que se refería Saraceno en la entrevista Saraceno era el director de la OMS cuando salió todo este enfoque a esto era lo que se refería con que tal vez las personas con padecimiento mental no necesiten más camas sino más oportunidades a nivel laboral a nivel social a nivel colectivo a nivel relacional y uno a veces le parece un poquito esto como uy no 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 esto es difícil imposible claro en un país donde tenemos un sistema de salud centralizado y hay una casi que escasa una casi inexistente red de atención primaria pues nosotros no nos lo podemos imaginar pero países como Argentina Brasil y repito en este momento Perú que nos está dando sopa y seco desde el año pasado en este tema tienen una atención en salud mental basada en centros comunitarios de salud mental y digamos que la cereza que siempre adorna el pastel es el ejemplo italiano en Italia desde 1978 están prohibidos absolutamente prohibidos cualquier institución psiquiátrica sea pública o privada entonces la pregunta que tal vez tendríamos que indagar un poquito es cómo ha hecho Italia para tener ya hace más de casi medio siglo una posibilidad de acompañar a las personas con trastorno mental sin manicomializarlos que es la postura del enfoque de salud mental comunitario en términos de atención sanitaria pues si si sería bueno si sería bueno digamos hacer hacer ver un poco la postura y digamos pues traerla digamos a colación en un país como el de nosotros y lo digo más que todo porque por ejemplo en el hospital san rafael el quinto piso pues el quinto norte es el es el área psiquiátrica y ellos están encerrados o sea literal exacto y pues y pues digamos que los pacientes saben que están encerrados y pues como que siempre que pasaba por ahí pues tenía como mi mi como que mi pensamiento de que de que eso podría hacerles daño también no sabía que era digamos un modelo completo que ya está instaurado si un poco justo porque tú acabas de decir una cosa clave y es que ellos saben que están encerrados es muy diferente a si yo estoy en una institución asistencial porque tuve una crisis y sé que me están acompañando y que me están cuidando y que si vuelvo a entrar en un momento difícil me van a proteger y me van a cuidar a la lógica del encierro la lógica mal que encomiar de hecho en algunas de las conferencias el doctor Abel también cuenta cuál fue su experiencia con el hospital de puertas abiertas aquí en el CRI él lo intentó él lo intentó y lamentablemente hubo un incidente que cuando hay ideas que son como tan vulnerables en el sentido de que no van de la mano de un modelo hegemónico cualquier cosita las puede tumbar y él cuenta cómo intentó hacer un hospital de puertas abiertas como lo intentó Franco Basavia al comienzo en Italia y hubo un incidente con una de las personas que salió pero fue un incidente totalmente aislado y eso fue suficiente para retroceder nuevamente en el modelo pues digamos de asilamiento ¿no? ahora las personas que trabajan en estos espacios hacen un trabajo maravilloso ellos hacen lo que pueden con lo que tienen realmente antes pero digamos el cuestionamiento no es a los profesionales que están ahí ni más faltaba es a la estructura y la lógica que está detrás de eso y que políticamente hace que sigamos pensando la salud mental como un asunto farmacológico psicopatológico y de encierro ok profe gracias vale y más y más bueno profe creo que no hay más preguntas vale desde 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 centro de psiquiatría te agradecemos muchísimo tu tiempo el el espacio tan bonito que nos diste y y bueno la 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 información tan tan importante y tan vital que es para entender realmente la salud mental como un un agente holístico no entonces de nuevo te reitero muchísimo muchísimo las gracias y espero estés muy bien un saludo y un abrazo vale Dani qué pena tomarme la palabra yo voy a tomar el espacio les voy a pedir el favor a los internos ya le envío un link a Silvia para que nos veamos cinco minuticos para una cosa entonces por favor para que estén atentos gracias Dani y un saludo y un abrazo para todos y todas un saludo profe muchas gracias vale adiós y un saludo y un saludo Gracias.